Este es un curso que hace seis años que está en funcionamiento. Es un curso que se enseña, o se trata de enseñar, el manejo, la manipulación de los elementos de panadería, instrumentaciones que de a poco se ha logrado tener, y la elaboración de las diferentes recetas de panadería, como son panes, pan francés, pan árabe, diferentes tipos de panes, facturas, y también a veces tocamos bizcochuelos y todo eso. Eso es todo lo que entra en panadería. ¿Cuáles son los materiales que suelen utilizar? Bueno, los materiales e insumos, tenemos harinas, diferentes tipos de harina, trabajamos con harina de garbanzo, con harina de maíz, trabajamos con cebada. Después tenemos los materiales más usados, son manteca y grasa para elaborar las medialunas, los bizcochitos, y tenemos herramientas que se ha logrado, como ser una amasadora, una asobadora, tenemos una fermentadora, son todos elementos que lo ha logrado el municipio, conseguir y poder implementarlo en el curso, que se venía trabajando todo manualmente, y ahora con esos elementos se puede trabajar más, digamos, industrialmente. En el día de hoy, ¿cuál es el pan o la actividad que estuvieron realizando? El día de hoy están realizando una masa que es para medialunas de manteca. Es una masa que se va a elaborar, pero no se va a cocinar, porque lleva 24 horas de reposo. Entonces lo único que se va a hacer es la masa, un empaste, se hace uno doblez, que queda en heladera después por 24 horas. La elaboración fue muy difícil, ¿qué cantidad de productos realizan al finalizar la clase? No, por el momento estamos esperando, que ya me han dado una notificación, de que está muy pronto de llegar el plan Mejora, y nos van a traer más insumos, y podemos hacer en producción. Pero por el momento estamos trabajando con lo que es mínimo de una receta, trabajar un kilo de harina. Nada más porque influye el gasto de cada alumno. Y bueno, tenemos que tener en consideración que todos no están en condiciones de poder realizar los mismos gastos, porque hay personas acá que por ahí no tienen trabajo, o por ahí vienen para aprender esto como una salida laboral.